La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia. Y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como a su padre, pero su madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos avanzando, casi casi ya estamos celebrando el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús. Y hoy esta reflexión la podemos titular, se llama Juan. Sabemos bien que Juan Bautista es aquel que ha preparado el camino. Y Juan es fruto de una misericordia que Dios ha tenido. De hecho, Juan significa Dios es misericordioso, misericordia de Dios. Y lo primero que Dios ha tenido misericordia es con el papá y la madre Juan, dos ancianos. Su mamá es téril y Dios ha obrado. Dios le ha concedido esta gracia, Dios ha tenido misericordia y le ha dado la gracia de tener a Juan, su hijo, que significa Dios tiene misericordia. Y Juan es aquel que prepara el camino. El nacimiento de Juan nos invita a cada uno de nosotros, mis hermanos, mis hermanas, a reconocer que para Dios no hay nada imposible. Y a lo segundo que nos invita es a preparar el camino para que Jesús nazca. Dice la palabra que cuando Juan con Zacarías dijo, Juan es un hombre, se le soltó la lengua. Y es importante, hermano o hermana, que a ti y a mí también se nos suelte la lengua para proclamar a Dios. Para proclamar este gran acontecimiento de Jesús que viene a nacer. Es importante que se nos suelte la lengua para proclamar la bendición, la salvación de Dios. Dice aquí que hay unos vecinos que se han alegrado con Isabel por el nacimiento de Juan. Te hago una pregunta, hermano o hermana. ¿Te alegra con el que se alegra? Ante este tiempo que celebramos el nacimiento de Jesús, te está preparando para que esta misericordia llegue a tu vida. Te está preparando para que Jesús, que es la gran noticia, buena noticia, nazca en tu corazón. Señor, que ojalá hoy, así como a Zacarías se le ha soltado la lengua, a ti y a mí también se nos suelte la lengua. Y digamos al mundo entero que el gran te amo de Dios se encarna para que tú y yo lo acojamos en el corazón. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y pedimos la gracia desde una lengua suelta para proclamar tu palabra. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el mando de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Amén.